Si, 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 porque los rey cae... ¡Cállate, salvo! ¡150! Cuidado atrás. El avión pasó... ...de Primor, Scalipop. ¿No vieron a dónde fue Dream Ethers? En la anterior, no sé, quise ver eso, pero... ...cuando vi estaban en chatín todo... ...y no vi bien. Pero me olvidé de ver eso, quise verlo de más. En una estaban todos, los cuatro ya en chatín libres. Es que igual... ...ayer se habrán puesto pillos que nosotros... ...casi los comemos al toque, amigo. Si nosotros nos pintaba, los comíamos. Y ellos lo habrán visto eso, amigo. ¿Y no comimos? No comimos porque a mí se me escapó el tiro... ...y porque Marco estaba aguiado, amigo. Porque si no, lo hacíamos pollo, amigo. Los otros estaban saliendo del agua recién, amigo. Bueno. Quedaron, Marco. Mira, te pueden llegar a quedar como 160 balas. ¿Del 5? Del 7. Del 7, si es que dijiste del 7. Sí, sí, pero... ...sí, estoy buscando pa'l AK, pero no tengo AK. Bueno, la llevo mientras tanto. Estoy buscando pa' un AK, a ver si encuentro AK, pero no hay. Me falta el Skippy. El Skippy que da pa' la montaña. El Skippy. ¿Habes saltar la guiado? No. Estoy esperando a que cierre la zona. Están todos pa' acá. Están todos pa' acá. Cuidado, guacho. Están todos pa' acá los de la colina. Todos mirando, clavados. Mirá. Podríamos bajar, capaz, a las casas de Pochinki. ¿O no? Mal. Ya me iría al punto amarillo. Al menos, mientras tanto. Mal. Mal, mal. Metíamos la montaña. Metíamos la montaña a esta. Amarillo azul. Vamos aquí. Amarillo azul. Amarillo libre. Azul libre. Los dos libre. No vi nada, ninguno de los dos. Copamos amarillo azul. Dale. Nosotros vamos azul. Dale. Llevo para amarillo. Eh, miren, a parar. ¿Ustedes están juntos? Me voy con Mystic. Lleguen acá, que está solo. Voy con Mystic. Auto a la derecha. Viene, 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 viene. Se desvió, se desvió, se desvió. Se desviaron. ¿Llegaron bien? Eh, sí, sí, sí. Acá, pararme acá. Va a haber 50... Ah, sí, tío. Hay gasolina, gato. Los enemigos atrás. Voy a tirar bala acá. Claro. Voy a arreglar ahí. Acá hay una gasolina llamada, Marco. Tengo, gracias. Acá hay una culota de M4, hay que ser un casco al dedo. Quiero la culota. Y el casco al dedo, la dos. Amigo, te juro que no veo nada con este clima, bol. Es una poronga. Guacho, esas casas... Son feas para los autos, pero me gustan para jugar igual. Buggy, Buggy, enfrente mío. Pasando por la casa roja. Acá en medio de la nada. Dale masa, Misty, dale masa. Muy lejos. Está re lejos, re lejos. Otro Buggy más, otro Buggy más. ¿Dónde se metió el Buggy? Ahí está el casco al lado mío. Acá dentro. Allá tiró. Eh, hacia acá. ¿Lo viste? Lo viste en el raro, no me da nada regalado, eh. No, no, no. Está regalado, chico, le damos masa, eh. Muy lejos ya. Pero yo no tengo mira. Tampoco. Yo no tengo mira. Le pegué unos tiritos, Misty. No, tranquilo, chico. No, no, tranquilo, tranquilo. No, no, pero tiene una recobertura, tiene. Mirá, mirá. Quedó uno solo acá. Ahí salió, ahí salió. Mirá, va re lento, no sé si tenés visto. ¿Viene para acá? Cerramos. ¿Dónde entramos nosotros del cerrar? Eh... ¿Pasaron de largo del barca? ¿El punto azul? Se van a ir por acá. Uh, vienen por acá. Estamos piolas. Uh, los dos estamos piolas. Pero en el centro estamos en la fosa, amigo. Sí. ¿Dónde está? Si nos metemos en la fosa ahora... O sea, nos pueden copar y ganar la partida, los que copan la fosa. Pero... Sabemos que en la fosa es difícil hacer kill, también. Hmm. ¿Veniste para acá, Marco? ¿Dividiste en otra casa? Para mí, para mí... Ay, no sé, amigo. Mira, Axel, voy a ir a la casa. Pero no nos pueden guiar los autos mal parados, Mystic. Hey, Axel. Sí. Para mí tendríamos que ir. Nosotros para la casa de los chicos o nosotros para la fosa, Mystic. Sí, sí, sí. Algo así, amigo. El split es para allá. El split hay que ser para allá, guacho. Nosotros nos metemos en la fosa ahora y esperamos una fosa. Esa casa son... Son piolas para... Más, además la fosa podemos jugar todas, amigo. Vamos, chicos. Vení, Mystic. Vamos a la fosa. O quieren esperar. Si no, tenemos que esperar 15 segundos más, eh. No es mucho, tampoco. Bueno, pero al menos... Pónganse en el auto, ponga para acá. Bueno, por las dudas. Dale. Dale. De última, no sé, voy yo solo y copo la fosa. No sé. Si ustedes dicen que no hay nadie en la fosa, sí. Para mí no hay nadie en la fosa. Voy y cualquier cosa. Nos movemos de una o otra. No, para mí no. Donde llegó gente es mi punto amarillo para mí. Que era donde pasó el auto. Me fijo que anda. Dale, amagale cualquier cosa. ¿No hay gente? Dale, dale. En Gatka, en Gatka o en el amarillo por ahí. Me tildo todo, eh. Si me tildo todo, eh. Estamos muy lejos, guarda. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Metete, metete, metete. Acá, rápido, chicos. Todos, todos, todos al lado del auto. Todos, todos. Da vuelta al auto. Estoy al lado. Si tenemos que llevar a Misty, vamos rápido. Marco, te cae gente. Te va en el auto. Estoy, estoy, estoy en Punga, estoy en Punga. ¿Tienes? No, no, no. Ni en pedo dejo que me lleguen y me quedo a pelear ni en pedo. Los dejo que lleguen y me voy. Cuidado. Chicos, cuidado que hay gente ahí. No les pueden llegar eso. Sí, 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 ya sé. Hacemos así y yo me quedo para eso. Para lo que marcó el mercado. Vá está en zona. En el punto naranja ese que marcaron no hay nadie tampoco. Yo no veo nada. Está lleno de auto, hermano. Yo marqué recién que viviendo. Ah, eh. Uh, ya no veo nada. Está lleno de auto. Viene el avión para nosotros. En naranja es donde llevó toda la gente que derrotó ahí o no? Allá. Sí. Está lleno de auto, hermano. Están re separados. El avión. Ya, cierra, chicos. Cinco segundos. Mirá, ¿movieron? Un poco por acá. Me tiró con Misty casi. O con misil, literal. Creo. No, está... Están acá, son naranjas. Ojo que puede... Estén todos también, Misty. Que puede que se rapa Marco también, eh. Sí. Vale, tienen que venir a las chapas. Acá también hay gente. Cierra. Dos segundos. Marco está en zona. Nosotros no estamos en zona. Venga, 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 venga. Venga, que acá tenemos todo el descampado para jugar. Debemos que limpiar desde acá y después entramos a cualquier lado acá. Vamos, 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 vamos. Vamos, ya, 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 ya. Y para mí que no nos rompan esta posición. Para jugar en el descampado. Por lo menos dos de última... Pueden jugar en esa posa ustedes. Después que tenemos, ¿qué más? Nada, después tenemos puro descampado. Limpiar para jugar en todo el descampado. Mirá, está toda la zona a punta del descampado. Auto, auto, llega, 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 llega. Otro más, otro más, otro más, otro más. Explota. 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 Ay, los caras de tiro, hermano. Enemies ahead Autos allá arriba Llego en la caseta, no? Vienen para esa casa Vienen para la casa roja los autos acá Llegaron a la casa roja Me subí al techo, macho En la caseta me cae de tiro, no? Ah, que paja no tener hermira, macho Man, hermira, macho Enemies ahead Acá está lleno de humo Acá van a auto Se van a dar más a Marco, tenés mira Si, hay una que hay una Uno ha nosqueado ahí No lo veo, veo Que lástima, está muy arriba No lo veo No lo veo No lo veo No, no, no Mate un único ¡Para! 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 ¡Hay action! ¡Para! En la fosa no veo a nadie, chico. ¿Auto? No. Gente, por todos los descampados. Ah, en la fosa ahí están tirando en la fosa. Se están dando en la fosa. Noquearon a Yuni. ¿Alguien tiene mucha bala del 5? No. No. Trompanle los autos, los LPS. ¿Dónde? Chico, atento, está cerrando. ¡Vayamos para este lado y entramos a la fosa! Hay gente en la fosa, pero vayamos para ese lado, la podemos limpiar. Hay gente en la fosa, yo estoy escuchando a ti. De red tilda, hermano. Pero hay que comer los de atrás, los de la fosa, bien de acá. Sí, creo que hay una pedra ahí. Ustedes llegan y me cubren y yo avanzo con el LACIA. Puro que ustedes se. Puro que ustedes van. Ustedes llegan y me cubren y yo llego bien al borde de la fosa, después entramos. Me cubran, apunten que voy a arrimarme. Hacemos humo, hacemos humo, hacemos humo. Apunten, 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 apunten por las dudas. Porque están en el esquipiño, en la fosa no veo a nadie. Está tirando. Rompió uno en la fosa. Chocan en el esquipiño, chocan en el esquipiño. Dale, dale Misty. Hay uno en la fosa, acotado. Guarda Misty, guarda Misty dentro. Deto Misty, deto Misty, deto Misty. Vengan para atrás, vengan para atrás. Oh, oh. Acomodese, auto Misty. Le voy a tirar deto de la caseta. Le voy a tirar deto de la caseta. Le voy a tirar deto de la caseta. Creo que escuché uno acá en la fosa, chico. Si, si, hay uno ahí, ahí donde usted. Subió, subió, subió. No que, no que, no que. Ese, ese le hay que darle masa, chico. La caseta, la caseta. La caseta, no que. Buggy. Buggy. Llegó. Llegó, eh. Maté todo el tiempo, maté todo el tiempo. Listo. Vamos para acá. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Dale, dale, dale. Vamos para adelante, dale. Vamos, vengan, vengan, vengan. Están atrás mío. Dale, voy a tirar detrás yo con TomTom. Venga, entren al humo, entren al humo. Chicos, vengan, vengan, vamos. No se quede nadie, vamos. Dale, dale, yendo, yendo. Estoy, estoy yendo. Ahí hay una caseta en el final. Vengan. El chaboncito estaba por acá. Si no estaba, está muerto ya. Voy a lutear, eh. Yo también. Listo, quédense allá. Quédense allá, quédense allá. Quédense allá. Quédense allá. Voy a tirar un prefire acá para que... Al lado están. Voy a lutear esa caja rápido. Al lado. Ojo, ojo, ojo. No tengo nada para tirarla. Necesito lutear, guacho. Necesito lutear, guacho. ¿Cá no se vamos a tirarla? Vení, vení, Misty, vení, Misty. Se me la doy, se me la doy por las dudas. Voy, voy. Dejame bailar el 7. Sí, sí, ahí te la dejo toda, pará. Tomá. Vámonos, alejate, alejate ahí, alejate ahí. Necesito el 5 yo. Ah, ya tengo, ya tengo. No, está, está en pura caja, pura caja. Está bueno, listo, listo, pura caja, man. Acomoden todos los autos, chicos. Tiro uno, man. Tengo dos de estos. ¿Quieres una de estos? Sí, sí. Tomá ese, tomá. Te dejo una. Estamos una acá. Estamos una nosotros. Venga, 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 venga. Metan los autos, metan los autos. Dale, que ya están veniendo las casas. Avísame cuando tire, avísame cuando tire, Axel. Dale, dale, tirala. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Enemies ahead. Voy a buscar el otro auto que quedó allá atrás. Al pedo vale ese auto. No, allá atrás. No lo ven y lo usamos. Yo agarré la mira, guacho. Voy a lukear la mira rápido. Acá hay una por cuatro, gato. Yo agarré la por cuatro ahí. No, hay otra, hay otra. Creo que hay una por tres. Ah, está, está. Hay otra, hay otra. Dale, rápido, rápido, rápido. Ahí va la del siete. No. Ah, guacho. Yo preciso del siete. Van a cruzar, eh. No, ya la tengo. Vele que tienen que venir. Ojo a las Deto, chicos. Están en el hueco, no? Ojo a las Deto, sí. Guarda, 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 guarda. Siguen acá, siguen acá, siguen acá. Tiro humo, queramos. Háganse la cover ahí con el auto derecho. Deto? O humo? O humo? Uno atento conmigo, te llevan a meter acá. Está en Misty, está en Misty. Avanzó? Claro. Avanzó mucho, avanzó mucho. Se fue, no, se fue, no. Lo cago en el cuentazo. Lo cago en el cuentazo. Lo cago en el cuentazo en el chip. Creo que lo noquearon. Sí, sí, sí. Porque lo haré caer. ¡Cállalo! ¡150! Cuidado atrás, eh. No. No, no. No. No, no, no. No. No, no. por ahi habia un por ahi habia un el 7 tomo al gato guarda 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 le pego de su lado le pego de su lado hey guacho le pego a uno aca viene abajo de los autos y estaba curando a ese chabon estaba curando punto azul UDR le pegue mucho maté a uno no se si era el ultimo de derecha hay que jugar a costado mochila ya tienen la mochila ya salen esa mochila me acosté a una aca ya me acosté aca eh venga 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 le tiro dos humo hay que darle recto si si recto es el pasto que tenemos aca queda muy poca gente vamos guarda que de derecha de derecha tiene que haber alguien atento a la derecha que fue golista chicos vayan saliendo no salgan con zona no salgan con zona salgan ahora no y tampoco lleguen al drop remataron al mio remataron al mio ya habéis visto que había gente no podremos avanzar por izquierda marco quedate mirando derecha que todos avanzamos derecho estoy pegado me estan tirando deto eh no se de donde tirate un poco mas derecho marco estoy en derecho pegado estoy tirando deto de izquierda de izquierda de izquierda abrimos una deto ustedes yo tiré uno yo tiré uno recién guarda que hay uno tiraron otra deto eh tiraron otra deto eh cuidado maté uno cerquita guarda el drop tengo que matarlo de guerra amigo agarraron a palo hagan un moveacho para adelante si pueden no tengo eso donde tiró para la caseta marco clavado en el de derecha DPS a la izquierda esto es ormena esto es ormena maté el ultimo al SP atento marco vos clavado eh recto recto no voy pixel amigo acá todavía ya estan todos fuera de la caseta se lo levantaron LPS queda uno yo estoy lleno yo estoy peor acá derecha de derecha tranqui 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 elude marco no descuides derecha marco vos sos derecha estoy pegado en derecha mal no hay nada en derecha si tiene que haber no tengo nada en derecha si esta avanzo re piola amigo tengo re pocas balas chico yo al 7 no tengo nada tengo el M4 yo estoy con el M4 no hay nada amigo me preocupa que este choncito pero no lo veo están todos unos pastos grandes no hay ninguno guarda muy derecha guarda muy derecha ¿tienen kit y eso por la duda? ¿esta no es la ultima zona? uno solo no, no es la ultima no, no es la ultima no, no es la ultima ella tiene una mini negativa los de adelante tiene una derecha al frente mio ¿no que? buena, guarda ¿lo maté? ¿lo maté? ¿lo maté? ¿lo maté? ahí, ahí anda mira que queda uno de derecha acá, derecha tiro, tiro al de derecha 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 nano, nano guarda no tiro lo cae a tiro vamos bien buena guacho si, lo cae a tiro amigo encima bien hermano, bien guacho bien amigo bien uy bien mira re cuña madre había que repararla pero es que recién buena 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 bueno eso no es bueno 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 pues